Hola mi amigo, hola mi amiga, bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire en este espacio. Les traigo las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana. Me imagino que muchos de ustedes ya vieron o testimoniaron un bautismo. Un bautismo de niños o de adultos. Tal vez tú mismo hayas sido bautizado, pero acuerdas la fecha de su bautismo. Acuerdas cómo fue hecho, por qué fuiste bautizado y qué beneficios recibiste en este bautismo. En los próximos videos que compartiré, trataré de responder a estas preguntas para aclarar lo que la Biblia y la iglesia luterana cree, enseña y confiesa sobre ese sacramento. Así que, quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. ¿Quién instituyó el bautismo? Juan Bautista bautizaba en el río Jordán antes de Jesucristo. Pero, ¿quién dijo que la iglesia cristiana de nuestros días debería bautizar? En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, encontramos, abre comillas, Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautízenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cierra comillas. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y hacer de todas las personas hijos e hijas de Dios. Para eso, Él sufrió y murió en la cruz, y resucitó al tercer día. La buena noticia de la salvación que Jesús ofrece, necesita ser anunciada a todas las personas, para que el Espíritu Santo les dé la fe, el perdón y la salvación. Jesús ordenó a los discípulos y a la iglesia cristiana, de todos los tiempos que anunciasen el Evangelio, y bautizasen. Así que, Jesús fue quien instituyó el santo bautismo. Ahora, ¿qué significa la palabra bautizar? La palabra bautizar significa lavar, regar, sumergir, aspergir, entre otros significados. No entraré en muchos detalles ahora sobre este tema, porque haré un video solamente sobre este asunto, relacionándolo con su formato. Sin embargo, lo importante ahora es saber lo que significa la palabra bautizar. ¿Cómo debe ser hecho el bautismo? Esta es otra pregunta importante. Según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, Se debe usar agua y la palabra de Dios, y decir, Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El catecismo menor nos ayuda también a responder esta pregunta. Lutero respondió así, abre comillas, El bautismo no es simple agua solamente, sino que es agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. Cierra comillas. En otras palabras, Bautizar es usar agua en cualquier cantidad y usar la palabra de Dios que Jesús ordenó. El agua en sí no es agua mágica o bendita, Pero lo que da la validez al agua es el uso de la palabra de Dios. El agua y la palabra de Dios son usadas juntas. ¿Quién debe ser bautizado? Así dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 28, versículo 19, Que Jesús ordenó a todos los seres humanos que fueran bautizados. Ahora, en una nación pertenece personas de todas las edades, No solamente adolescentes y adultos. Si Jesús así lo dijo, entonces yo lo haré. Sin embargo, no quiero tampoco entrar aquí en más detalles sobre este asunto, Porque también lo trataré en un video exclusivo. En Romanos capítulo 3, versículo 23, Aprendemos que todas las personas, incluyendo a los niños, Son pecadoras y necesitan del perdón de Jesucristo para ser salvos. El bautismo da ese perdón. En Juan capítulo 3, versículo 5, Aprendemos que en el bautismo se recibe la fe en Jesús, Y la persona es hecha hijo e hija de Dios. Los niños, aunque oyen la palabra de Dios, todavía no la entienden. Pero cuando son bautizadas, reciben el perdón, la fe y la salvación, Porque el sacramento del santo bautismo es un medio de gracia, Que crea, otorga y sella la fe en ellos. Sobre los dones del bautismo, El catecismo menor nos dice lo siguiente, Abre comillas, El bautismo efectúa perdón de los pecados, Redime de la muerte y del diablo, Y da la salvación eterna a todos los que lo creen, Tal como se expresa en las palabras y promesas de Dios. ¿Qué palabras y promesas de Dios son estas? Son las que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos, Abre comillas, El que creyere y fuere bautizado será salvo, Mas el que no creyere será condenado. Cierra comillas, Marcos capítulo 16, versículo 16, Así que nosotros los luteranos creemos, Enseñamos y confesamos Que todas las personas deben ser bautizadas. Esto incluye niños, Adolescentes, Adultos Y ancianos. ¿Le gustó este video? Entonces, Deja un le gusta, Compártalo en sus redes sociales, Y suscríbete al canal, Clicando en el botón rojo Que hay aquí abajo. Es gratis. Pero al hacerlo, El YouTube irá recomendar este video para más personas. Muchas gracias, Y hasta el próximo video. Chao.